Dale un plus a tu carrera en la región de la empresa que hace las cosas bien. Dale un boom de creatividad donde se inventó el boom boom boom. Dale un enfoque de liderazgo donde está la mejor clínica del país. Y donde se fabrican medicamentos totalmente confiables. Donde se goza y se crea. Donde viven la alegría y la dulzura del ingenio de Colombia. Dale un plus a tu carrera con los posgrados de la universidad más destacada del suroccidente colombiano. Nueva generación de posgrados y CECI.